Mi niña Lo siento cuando usted me besa, cuando usted me abraza Quiero contarle mis secretos y que estoy feliz de estar enamorado Y quiero agradecerle a Dios por ese lindo amor que usted me ha regalado La llevo dentro de mi mente, dentro de mi alma, no puedo sacarla Pues un cariño tan bonito y tanta alegría, sé que no he de hallarla Cariño como el que ahora siento, sé que es para siempre, déjeme quererla Que con mis besos y caricias y con mi ternura voy a enloquecerla Mi niña déjeme decirle que si estoy dormido, con usted me sueño Que mi más grande fantasía es que para siempre pueda ser su dueño Mi niña déjeme decirle que aunque usted no quiera, vive en mi memoria Que yo la llevaría con Dios, para siempre los dos, vivirá ya en la gloria La llevo dentro de mi mente, dentro de mi alma, no puedo sacarla Pues un cariño tan bonito y tanta alegría, sé que no he de hallarla Cariño como el que ahora siento, sé que es para siempre, déjeme quererla Que con mis besos y caricias y con mi ternura voy a enloquecerla Cariño como el cual Cada día que amanece yo quiero verte Con tu sonrisa de niño y tu mirada transparente Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte Quiero decirte hija mía que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza no me sueltes te lo ruego Caminemos siempre juntos que adonde vaya te llevan Si la vida nos separa yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo Ahora ven aquí conmigo que mientras me tengas cerca Quiero dormirte en mis brazos como cuando eras pequeño Gracias papá por quererme por cuidarme y protegerme Nunca dejes de arrullarme llévame en tus brazos fuertes Y en qué mujer me convierta quiero ser tu enriña siempre Toma mi mano con fuerza no me sueltes te lo ruego Caminemos siempre juntos que adonde vaya te llevan Y no importa que pasen y pasen los años entre tú y yo La sangre es la misma también el amor Toma mi mano con fuerza no me sueltes te lo ruego Caminemos siempre juntos que adonde vaya te llevo Si la vida nos separa yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo ¡M ¿Qué es que torna? ¡Una prendón! ¡Es una prenda! ¡Hey! 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 ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Gracias! 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 Chiqui, vena saving mama. Chiquiqui, vena saving mama. Venga, venga, venga. Venga. Música 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que el Señor esté con ustedes Pues hoy venimos a acompañar a Vanessa en esta celebración de sus 15 años Muchas felicidades, papás, padrinos No nos vean, están encandilando acá ¿Dónde están los padrinos? ¿Van llegados todavía? Ah, no hay panel, vayanse acá de este lado entonces Quédense Y pues de todas maneras a sus acompañantes, a sus amigos Están acá de este lado y todos los que están aquí Vamos a unirnos en oración por ella Es una misa de acción de gracias por sus 15 años Ya prácticamente entra a lo que viene siendo la etapa de madurez Ya es adolescente, pero ya entra en esta etapa de juventud Vamos a pedir por ella, por nosotros Y que esta celebración sea una celebración digna ante los ojos de nuestro Señor Vamos a reconocer delante de Dios que somos pecadores Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga mistericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Amén Señor Dios que has ilustrado los corazones de tus fieles Con la luz de tu Espíritu Santo Concedenos que bajo su inspiración sepamos discernir lo que es recto Y experimentemos siempre el gozo de su consuelo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Nos podemos sentar para escuchar la palabra de Dios Hay que guste pasar a la primera lectura del Salmo y la segunda lectura Amén Del libro de la sabiduría Las almas de los justos están en las manos de Dios Y no los alcanzará ningún tormento Los insensatos pensaban que los justos habían muerto Que su salida de este mundo era una desgracia Y su salida de entre nosotros una completa destrucción Pero los justos están en paz La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo Pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad Después de breves sufrimientos Recibirán una abundante recompensa Pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí Los probó como era en el crisol Y los aceptó como un holocausto agradable Y dominarán a los pueblos Y el Señor reinará eternamente sobre ellos Los que confían en el Señor Comprenderán la verdad Y los que son fieles a su amor Permanecerán Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte Cuando los hombres nos asaltaron Nos habría devorado vivos el fuego de su cólera Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores La trampa se rompió y nosotros escapamos Nuestra ayuda nos viene del Señor Que hizo el cielo y la tierra Que hizo el cielo y la tierra ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Espíritu Santo. Amén. A ver. Vamos a ver. ¿Se le cayó? Vamos a exorcizar esta muñeca. Ah, mi collar. Ok, entonces van a presentarles lo que son sus regalos. Preséntale la Biblia. Mira, esta Biblia tiene un rosario también, es para que lo reces de vez en cuando, de vez en diario. También está la Biblia, aunque no es protestante creo, hay que leerla de vez en cuando, empezando por esta parte de aquí. Aquí están los evangelios, Simón. La muñeca, pues es el signo de que alguna vez jugaste con muñecas, yo creo. Entonces ahí está la muñeca, está el ramo que es el signo de tu vida que se consigue y se pone delante de Dios en el altar. Está la imagen de la vieja María para que también, a través de la imagen, pídase a ella que te proteja, te cuide. Está otra medallita también de María, nuestra Madre Santísima. Siempre úsala, recordando que María Santísima continuamente ruega a Dios por ti, ¿sale? Y pues, un collar, ya sabe cuánto hay, que está chido también. Yo no me lo pondría, pero pues sí, ¿sabes? Entonces, te van a poner el, ponen este. En cambio, el... ¿Sí te gustó la muñeca? Chido, bueno. Ahí está, voy a pasar a su lugar. Vamos a darle un fuerte aplauso. Y si gustan, nos ponemos de pie. Para que se acuerde de las familias de nuestra comunidad que viven en la tribulación, roguemos al Señor. Por Vanessa, sus papás, sus amigos que vienen a ayudarla con su oración, a dar gracias por estos 15 años que ha recibido. Roguemos al Señor. Imploramos, Señor, tu clemencia y te pedimos que escuches con bondad las súplicas que te hemos presentado por Jesucristo, nuestro Señor. Nos podemos sentar. Amén. Gloria por los siglos de los siglos. Vamos ahorita a cantar la oración que Cristo nos enseñó. Amén. 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 Siempre con todos ustedes. Dense un signo de paz. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!